Puedo, yo no puedo. No puedo. Muy difícil, muy difícil el tema. No la dejéis de escapar. Yo tengo ya. 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 Ay, qué linda. Escucha, pues para nuestros oídos creo que ha habido un cierto desencuentro con la afinación. Yo creo que ha sido por eso por lo que nosotros nos hemos dado la vuelta. Pero eso no quiere decir nada para la grandísima carrera que tú tienes que tener porque si no, no llegas aquí, te plantas y haces lo que acabas de hacer, que es de ser una estrella. Qué arte. Gracias. ¿A ti te importa si yo me acerco y te doy un abrazo? Nada, mejor. Es que yo vine nada más que para eso. Qué bueno. Ha sido un placer estar aquí. Gracias! ¿Nos cantas algo en español? Bueno, en español, en inglés, en italiano Lo que tú quieras Algo muy pequeño que te guste a ti La tonada de la luna Venga ¿Sí, no? Sí Yo viví de una garza mora Dándole combate a un río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Luna, luna Luna llena Me en guante Luna, luna, luna Luna llena Me en guante Anda muchacho a la casa Y me trae la carabina Pa' matar ese gavilán Que no me deja gallina Olé Bravo 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 No sé si es que vuelva a cantar en castellano Menuda personalidad Tiene una Muy personal tiene la voz Me la mola, pero es que es mía Tiene una Y luego se apuesta a cantar en español Y nos ha molado la canción Muy personal, muy tuya Mejor a eso, ¿no? Tiene que haber cantado en español en vez de... Pues sí, pues si hubiera cantado en castellano hubiera ser más No va a cantar en castellano una bola a la cabeza Tiene una voz tan grande que se ve no plenamente Te espero aquí No es muy preso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!